El jugador de Unión Comercio, Raymond Manco, indicó que no pierde las esperanzas de volver a la selección peruana y jugar el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Antes del Mundial siempre. Pasan cosas y uno tiene que trabajar para estar preparado, dijo el jugador de 27 años el miércoles a Radio Ovación. Tras las victorias ante Croacia e Islandia, muchos hinchas creen que Perú llegará a cuartos de final de la Copa de la FIFA. Manco pidió tener mesura. No podemos pensar que la selección va a llegar a cuartos de final, hay que ir paso a paso, los jugadores tienen hambre. Siempre hay que mantener la humildad del caso. El Mundial Rusia 2018 se jugará del 14 de junio al 15 de julio. La bicolor integra el grupo C junto a Dinamarca, Francia y Australia.